Hola que tal amigos bienvenidos otra vez al canal les saluda Carlos y pues bien en esta ocasión les voy a hablar de un disco que llevo ya rato escuchando porque era uno de los más esperados por mi no porque pensara que fuera a ver algo extraordinario sino que tenía la idea de que seguir con la línea que habían empezado en su primer álbum nos iba a entregar algo bastante muy interesante y con mucha calidad algo muy sobresaliente para comentar y me estoy refiriendo al último álbum al más reciente álbum de la banda liderada por Tom Warrior llamada Triptico como todos sabemos Tom Warrior fue siempre el creador de bandas como Hellhammer como Celtic Frost y es una de las figuras más influyentes en la escena del metal extremo a nivel mundial si hay alguien familiarizado con el death metal, con el thrash metal, con el black metal no puedo localizar persona a quien no le guste el trabajo sobre todo de los primeros álbumes de Celtic Frost o de Hellhammer ya que poseen una oscuridad y un trabajo demasiado directo que muy pocas bandas a pesar de utilizar más recursos y más parafernalia han podido emular y se ha convertido en sí en un icono de lo que es la música extrema, la música pesada y la oscuridad dentro del metal para mí siempre ha sido uno de mis favoritos y después del rompimiento con Marty Keringane y la formación de Triptico a través del primer álbum de Panistera Daimones a mí ese primer álbum me encantó, me pareció un trabajo sin igual, un trabajo sobresaliente y creo que era la continuidad de lo que empezó haciendo en Monotheise el último álbum de Celtic Frost que sirvió como un epitafio excelente a la gran obra la obra tan versátil, tan vanguardista que tuvo a lo largo de muchos años Celtic Frost ahora viene para tratar de reafirmarse con su nueva banda, con Triptico que si desde el primer álbum lo escuchamos, sabemos que es todo Tom Wario sabemos que todo lo que se está escuchando o la mayor parte de lo que se está escuchando en la composición de Triptico es producto de la mente creativa de Tom Wario y se notan excelentemente todas las reminiscencias de sus anteriores proyectos de sus anteriores bandas y todo el nuevo sonido que busca a través de Triptico del primer álbum. Pues bien, empiezan, acaban de publicar, les decía yo Melana Chasmata que es un vocablo griego, es un juego de vocablos griegos que según el mismo Tom Wario le traducción es más algo así como obscuros pasajes, obscuros y depresivos pasajes o el abismo o un abismo de depresiones, puede tener todas esas acepciones según el mismo Tom Wario en algunas descripciones que él hace del más reciente disco pues bien, como les decía, este es un trabajo que para mí sería muy fácil de clasificar diciéndoles, es Triptico, es Tom Wario, es prácticamente la continuación de Celtic Frost es absoluto, es real, es chingón y párenle de contar pero desafortunadamente nosotros aquí en Amuncia tratamos de escuchar mucho y escuchar muy bien para generar una opinión lo más concreta que se pueda y a pesar de que la música que hace Tom Wario siempre ha sido una de mis favoritas y en Melana Chasmata no me decepciona, sí hay algunos puntos que me gustaría platicarles para que entendieran la visión que yo tengo de este último álbum siempre, Tom Wario ha sido uno de los creadores más vanguardistas en el metal siempre tuvo a bien introducir elementos ajenos al metal para hacer algo que sonara muy oscuro, muy denso, de repente muy barroco de repente electrónico, demasiado experimental inclusive hasta experimentó con el hard rock, el gran metal a finales de los 80's, principios de los 90's cambiando, modificando drásticamente la imagen que todo el mundo tenía del Celtic Frost de ese entonces tuvo discos geniales y fabulosos como Hinto de Pandemonium que es la versatilidad andando la experimentación que inclusive mucha gente se atreve a se atrevió a denominarlos como un metal de vanguardia un avangard metal y cuando salió ya con su nuevo concepto triptico seguía teniendo esa idea muy versatil, muy experimental el disco Panistera Daimones es una... es brillante por donde se le vea tiene muchísima movilidad el disco, no es un disco muy lento no es un disco que sea inamovible sino que tiene muchísima movilidad sin perder esa oscuridad y sin perder la pesadez que de repente caracteriza a ese Tom Warhol a mí lo que me gusta mucho es todos sus juegos vocales que hace él mismo y cuando ingresa voces femeninas que producen un ambiente más perverso es un disco muy tétrico, es algo absoluto lo que él hace, es una mente muy oscura y que proyecta muchas cosas malignas a través del metal eso nos entregó en el anterior disco de Tríptico y entonces con esa idea yo empiezo a escuchar Melana Chasmata y la verdad de principios es un disco sorprendente empieza de manera muy apoteósica, muy versatil así continúa y se presenta a sí mismo como si toda la gente que nos gustara el metal oscuro, que nos gustara el metal pesado que nos gusta esa cuestión perversa y maligna dentro del metal tuviéramos que recurrir a él y sólo a él para generar un producto con esa intención, con esa contundencia marcado de esa forma es un disco muy bien logrado bajo la nueva idea de Tom Warhol es un disco que posee todos los elementos como les digo, una canción, Breathing, que fue de hecho la primera canción lanzada es una canción apoteósica, con esos solos muy disonantes que tiene él sin necesidad de mucha virtud, de mucho virtuosismo genera un producto muy brutal, muy directo mi inconveniente radica en una gran parte del disco en la que se la pasa haciendo canciones que están más basadas en la proyección de sus letras que en esa experimentación musical a través del metal a la que nos tiene acostumbrados hay una parte del disco después de Breathing y hasta antes de Waiting que es la última canción y que cierra de manera muy brillante en la que el disco se convierte en una moledora de huesos muy lenta muy sistemática, muy cíclica y que cada canción tiene un hilo conductor muy símil entre una y otra y es la mayor parte del disco de repente las canciones tienden mucho a alargarse sin necesidad a repetir mucho los coros, a repetir muchos ciertos estribillos y no hay una separación real entre canción y canción lo que de repente genera un producto que si no le pones mucha atención se convierte en muy monocromático que es algo que realmente no se escucha en las creaciones anteriores de Tom Warrior y que es quizás el pelillo en la sopa de lo que es Melana Chasmata todas esas canciones hacen un masacote muy denso, sí, muy oscuro con esos acordes largos y esa distorsión ya muy cuidada ya muy cuidado el sonido de las guitarras pero se pierde la versatilidad se pierde esa experimentación de repente no hay mucha lo más sobresaliente en ese juego de canciones entre Britney y Awaiting es quizás los cambios de guturalidad de la misma voz de Tom Warrior algunos coros pero la música corre de forma muy pausada de forma muy lenta que si bien yo quiero ser muy específico aquí porque no es que espere que algo que no sea producto de lo que ya nos había mostrado anteriormente y de como les digo esa imaginería y esa versatilidad que posee este tipo al componer sino que se convierten en canciones muy complacientes para sí mismo que se están proyectando ya como lentas ya como oscuras ya como densas que tienen esa forma de escribir que tiene Tom Warrior muy simbólica muy oscura sin caer en los excesos de invocar a Satán o proyectar escenas de decapitaciones o de misas negras sino que tiene que ver más con la misatropía real con la oscuridad pero que como les digo pierden esa versatilidad y esa musicalidad a la que nos tiene acostumbrado Tom Warrior y que para mí produce un melana chasmata que no logra superar a su antecesor que si bien tiene un sonido muy auténtico muy real porque es algo que también hay que mencionar que la música de Tom Warrior solamente puede compararse contra la música de él mismo porque siempre genera productos que de alguna u otra forma suenan originales y que se pueden y que se miden únicamente con sus propios estándares que sus cánones son muy específicos y que los proyecta siempre de una manera muy particular yo no estoy diciendo tampoco que esperaba una repetición de Lepanistera Daimones sino que esperaba que siguiera nutriéndonos de todas esas influencias y de toda esa musicalidad que él posee como creador y como compositor y que introdujo al metal desde los ochentas y que de repente generan productos tan brillantes tan maestrales que hay que escucharlos una y otra vez para entenderlos yo a Melana Chasmata lo he escuchado una y otra vez y no voy a parar de escucharlo porque pero para tratar de sacarle un poco más de jugo y entonces si venir ante ustedes con esa actitud de wow esto es lo más sorprendente esto es lo más auténtico Tom Warrior se define a sí mismo y Tripticon es una de las mejores bandas pero no desgraciadamente este disco cae mucho en la autocomplacencia en esa parte hay una gran parte del disco que es muy autocomplaciente que es una forma muy cíclica y que yo sé que los auténticos y verdaderos fans van a disfrutar porque es algo muy muy negro está muy oscuro y proyecta perfectamente lo que él está diciendo en cada una de sus letras les digo mi percepción y mi gusto siempre es más musical es más heterogéneo pero no los discos homogéneos de repente no son tan llamativos para mí este disco si lo es porque se trata de una de mis bandas favoritas y de uno de mis creadores favoritos pero si tengo que venir con ustedes a hablarles de la concreción si te vas a acercar a Melana Chasmata vas a encontrar un gran gran disco pero desafortunadamente no superan a su antecesor y yo creo que eso lo determina y lo hace a sí mismo un disco un poco más autocomplaciente un disco que está hecho sí con esa sí con esa misantropía pero a lo mejor sin tanta furia sin tanta agresividad más planeado para oídos que estén tratando de buscar el 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 simplismo y no la creatividad de lo que este creador nos ha enseñado a través de los años yo te recomiendo que si no has escuchado Melana Chasmata lo escuches con mucha atención porque hay que saber diseccionarlo para entenderlo y saber que realmente lo que él trata de proyectar aquí no es tanto una idea musical sino más bien una idea personal y sí sí se sienta a sí mismo sí se asienta a sí mismo como uno de los músicos extremos mejor logrados de la actualidad aunque pierde aunque para hacerlo pierda un poco su su calidad de músico experimental definiéndose más como un músico pesado como un músico auténtico a través de él y de toda su banda más que como esa mente versátil que nos había mostrado a nosotros en el mundo del metal ventanas muchísimo más grandes que sólo la de la oscuridad y la distorsión esa es mi opinión de Melana Chasmata que es un disco muy bueno pero que hay que saberlo escuchar para no caer en el fambollismo y en el pragmatismo de que sólo porque se trate de un disco hecho por una figura icónica dentro del metal tenga que ser alabado al 100% es un disco muy con sus curvas de ascendencia y descendencia que no logra la plenitud que logró en el debut de Tripticon pero que lo vas a poder escuchar y vas a poder escuchar la proyección maligna de lo que Tom Warwick quiere decir ahora en este álbum yo te lo sugiero de esa forma y te repito esto es uno de mis favoritos pero no puedo llegar a con esa actitud de que todo es bueno solamente porque se trate de mis figuras predilectas dentro de la escena hay que ser muy concretos y esto es lo que deja Melana Chasmata y si no me crees haz este ejercicio escucha los dos álbums seguidos primero el panistera daimones luego el Melana Chasmata y te vas a dar cuenta de que lo que digo no está tan descabellado ni es disparatado tiene mucha congruencia y te vas a dar cuenta si realizas este ejercicio de una manera muy atenta si te dedicas a discernirlo de una forma muy muy atenta te vas a dar cuenta que no estoy mintiendo ni estoy ni estoy tratando solamente de generar un punto de discordia ¿por qué? porque yo te lo voy a sugerir porque yo te voy a decir escúchalo es un muy buen disco pero esta es mi opinión real del álbum y ojalá y lo sepan escuchar porque últimamente he leído cosas y hay gente que se ha venido a acercar cosas se ha acercado a mí a decirme cosas que no son tan reales y que de repente sacan un poco de contexto por eso traté de hacer un poco más amplia este comentario para que entendieras por qué creo que Melana Chasmata no es el gran álbum que todos dicen que es que le falta la musicalidad que el mismo creador nos ha mostrado que puede hacer y que ha hecho y que las ha puesto en práctica sin perder brutalidad ni dirección ni nada por el estilo aquí lo pierde un poco afortunadamente hay pasajes muy muy gloriosos y la última canción Waiting es una de esas cosas que se agradece que siga haciendo para tratar de darle un poco más de forma al álbum como te digo y para terminar la mayor parte del disco es una demoledora lenta lenta de huesos muy muy gruesos muy difíciles de roer que está muy difícil de digerir y que se concreta en eso en ser lento en ser pasmoso en ser directo y en tratar de generar canción tras canción aunque sean todas de una similitud muy de mucha similitud entre ellas de proyectar toda esa oscuridad que que quiere hacerse esa es las dos formas en las que yo leo Melana Chasmata y es lo que trato de comentar aquí el canal como siempre para tratar de canalizar y de proyectar esa idea que nosotros que yo en lo particular tengo y que siempre hemos tenido en el canal a través de todos nuestros trabajos Melana Chasmata de Tripticon uno de los álbums que sin duda debes escuchar para generar tu propio criterio y yo les pediría a aquellos que que son muy aficionados al sonido de la banda pues que lo van a disfrutar por igual que no que les da que no les va a importar mucho que tenga o no tenga los elementos que yo en lo personal extraño de esa musicalidad que Tom Warrior tiene y pues bien escúchenlo y a ver que les parece nos vemos